cómo hacer tu propio contorno casero quédate hasta el final porque aquí te voy a contar cómo puedes lograrlo solamente con dos productos bienvenidas una vez más mis hermosas gracias por estar aquí vamos a hacer nuestro propio contorno utilizando únicamente una crema hidratante y una sombra para que suceda la magia tenemos que raspar un poquito de sombra una vez que tengo un poquito de la sombra raspada voy a aplicar crema hidratante solamente un poquitito vamos a mezclar muy bien y nos va a quedar algo así ahora sí voy a aplicar un poquito hacia abajo voy a difuminar muy bien y vean ahí quedó más o menos la verdad es que funciona muy bien es una buena combinación la sombra con la crema hace una mezcla muy padre fácil de trabajar y la verdad que me gustó muchísimo este truquito déjame en comentarios qué tal te pareció gracias por llegar hasta el final de este vídeo si te gustó ya sabes dale un me gusta ayúdame compartiendo y te veo yo en un próximo ve a seguirme a mis redes sociales para estar más conectadas por allá y si tú eres nueva mi hermosa y te gusta el contenido de este canal de ahora mismo al botoncito rojo y activa tu campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos desde un fin de semana muy bonito y como siempre ya sabes que yo te mando abrazos muchos besos y nos vemos hasta la próxima